¡Alevántate, dulce amor mío, lo que yo siento, no me voy a venir a quitarte el sueño, pero levántate y oye mi dulce canción. Que te canta tu amante, que te canta tu dueño y es por tu amor. ¿Qué van a hacer? ¡Somos las mantas! Para comer, traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de amontón, y traigo jaldras, novias, cuenitas. ¡Panadero se va! 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail y pues estamos aquí en Hexa 94. No sé qué quiere decir eso, pero me pone eso, cada vez que lo leo, me pone en un estado muy alegre, muy tranquilo, muy campechano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail y pues esto es Ataque Urbano y vamos a... Son unos pillos, son tan inocentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail y esto es Ataque Urbano y pues estamos aquí para ver este... ¡Hacerle! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail y pues esto es Ataque Urbano y vamos a hacer una pequeña entrevista aquí en la cabina de Hexa 91.1 y vamos a ver quién es... Hola, ¿qué tal? Mi nombre... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail y estamos en las instalaciones de aquí de Hexa 99.1. Esta es la sección de Un Día Con en Ataque Urbano. Déjame aumentar una masa, así en caliente. Hola, chavos. Mi nombre es Abby Beltrán y pues estoy aquí en las instalaciones de Hexa 99.1 para presentarles la sección Un Día Con a Nel Estrella. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sale en la película! ¡Mamá, mamá! ¡Soy actor! ¡Soy actor! ¡Gracias!